¿Con quién vas a pasar la segunda vuelta? Con el que ustedes digan. Está bien, pero ¿qué es lo que te dicen tus intuiciones, tus estudios? Evidente que iba a ser alguien del duopolio, yo no tengo duda. Aquí nuestra única chance es que nosotros le ganemos a uno las dos partes del duopolio. No creo que pasemos dos fuera del duopolio. Creo que ellos tienen estructuras de poder que son legítimas. Yo tengo miles de críticas, pero no puedo negar que las elecciones las han ido ganando. O sea, las municipalidades que tienen son ganadas. Y nosotros no fuimos capaces el 2012 de competir en todo Chile, porque no quisimos por una parte y también porque no fuimos capaces. Por tanto, asumo que es una elección difícil.